Líder de la luz del mundo, ¿qué creen? Es declarado no culpable de los 26 cargos a los que se le acusaba en Estados Unidos. Vamos a desmenuzar esto más adelantito. Fanáticos de Vicente Calderón salen en su defensa. Jorge Gómez Naredo hace un tuitazo que se los voy a compartir, al igual que el de Ramferi de La Paz. Y desde luego, estos opositores del obradorismo caen en la peor bajeza de la historia. Ahí sí le exageré un poquito. Pero sí, la neta, la neta, se mancharon. Y hay una observación muy interesante que les quiero hacer acerca de Vicente Calderón. Y otra vez, Fox volvió a agarrar la mango kush y el teléfono celular a escondidas. Yo soy Polo Puga, te saludo desde el Teatro de la Comedia más grande de México. Esto es Política Política Palabanda. Venga, vamos para allá. ¡La porra te saluda! Chiquitas hermosas, preciosas, caballeros, un fuerte abrazo. Mis niñas hermosas, un beso enorme. Antes de iniciar, quiero decirles, estoy muy contento por todo ese cariño que nos han regalado en estas últimas semanas a través del canal. Muy agradecido, estamos creciendo muy interesante en Facebook de igual forma y eso no tiene, no tiene precio. Muchas gracias de una vez. Comparte este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y ahora sí, a lo que te truje, diría la tía Chencha. Interesante esta información, no olvidemos que hace un par de semanas se movilizó México tras la noticia de que Joaquín, líder de la Luz del Mundo, había sido detenido y con severas acusaciones en el país norteamericano. Pues el día de antier sale esta nota. Líder de la Luz del Mundo se declara inocente de 26 cargos de abuso a menores ante la corte en Estados Unidos. Su fianza permanece en 50 millones de dólares, ya que la fiscal general adjunta, Amanda Plisner, representa un peligro para cientos de niñas si es puesto en libertad. Nason Joaquín García, líder de la Iglesia Evangélica Mexicana de Luz del Mundo, se declaró el día de antier no culpable de los 26 delitos de los cuales es acusado ante un tribunal de Los Ángeles. Esto lo estaba publicando Revolución 3.0 MX. La verdad es que es un tanto incoherente esta nota, ¿no? Si se declara inocente, quiere decir que no hay los suficientes cargos. Pero, ¿por qué dejarle una fianza a alguien que no tiene culpabilidad en algo de una fianza bastante choncha? ¿Y por qué representaría un alto riesgo si no tiene absolutamente nada que ver? Creo que aquí sí les falta un poquito, un poquito de coherencia en este, en este sentido, ¿verdad? Son las dudas que a mí me quedan ahí previstas. Avanzando con un poquito de estas breves de la información, Gloria, glodejo07, fíjense el tuit que nos dedica. Aseguran que Calderón es un borracho. Si esto fuera cierto, ¿no les da pena que con todo y eso fuera mejor presidente que Andrés Manuel? Bueno, vaya pregunta que ha soltado. Bueno, por otro lado, dice Jorge Gómez Naredo, prioridades de la derecha, concluir aeropuerto caro, corrupto y que se hundirá siempre. Quitar becas a jóvenes. Criticar todo apoyo a la gente. Evitar austeridad en gobierno. Derrocar a Maduro. Criticar combate a la corrupción. Y todavía se preguntan, ¿por qué perdieron? La verdad es que esta oposición, el PRI y el PAN, hay que ser muy francos, tienen un paquete muy grande, una situación bastante difícil en este contexto. Y es que, por ejemplo, en el caso del PRI, ha perdido toda la credibilidad del mundo en el sentido político. Difícilmente veo algún personaje dentro de este partido revolucionario institucional el cual pudiera tener el cariño del pueblo mexicano. Ahorita, de los partidos más odiados, pues hablando políticamente, creo que el 98%. Esa es la realidad, ¿no? Del PAN, pues Marco Cortés no está haciendo un muy buen papel que digamos. De este México, Dios nos libre, pues discúlpenme, pero Calderón no le está ayudando para nada a Margarinflas. Y Margarinflas, por otro lado, pues creo que al traer esta sombra enorme también la tiene bastante difícil. Y más con todo esto que se ha desatado. Y es que no olvidemos que esta oposición pedorra utilizó para decir que es su heroína, la niña que hizo la Britney señal en evento del presidente de México al decir que es su héroe y que ella sí sabe y bla, bla, bla. La realidad es que no la justifico ni mucho menos eso. Somos mexicanos y somos dicharacheros por naturaleza, somos albureros, somos pícaros. Y la realidad es que es la edad de la punzada, como luego dicen. Y pues hacer ese tipo de señales es tan natural, no la justifico, pero es tan natural y más cuando te ves en televisión, que quiero pensar, no he investigado, no he indagado alrededor de ello, porque quiero pensar que le aventaron la cámara, pum, y bueno, primero que la primera reacción que tuve en hacerlo para que se viera en la cámara, o sea, ni siquiera el mandatario. Pero esta oposición pedorra pues ya lo utilizó, de que miren, no lo quieren, bla, bla, bla. Y no pensaron ni siquiera en el hinchamiento que le podían, que le generaron a esta menor de edad, porque hay muchas imágenes donde no censuraron el rostro de esta niña, que al final del día es menor de edad. Pero qué podemos esperar de estos mensos babas locas de la oposición bananera, ¿no? En fin, hablando de esta oposición pedorra, Felipe Calderón, presidente de México, tiene más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, más de 5 millones, más los que sumen Margarinflas, tienen una buena cantidad, y en su partido solamente tenían 7 mil registrados. Una cuenta de estas me huele bastante a bots. Bots, bots, bots detected, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que ha venido pasando y también ocurriendo en este contexto. Les voy a compartir esta nota muy interesante que se ha publicado en Twitter referente al PRI, y es que, pues, se dice que ya definitivamente el PRI está en el suelo, pero este partido no se ha dado cuenta, dice, el Bronco vuelve a hacer su aparición en redes sociales. Y no olvidemos que el Bronco, independientemente de todo, mueve, mueve, mueve en las redes. El PRI ya está muerto, pero no se han dado cuenta. El Bronco lamenta situación actual del tricolor. Tras la renuncia de José Narro para competir por la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, e incluso la misma militancia, Jaime Rodríguez, el Bronco gobernador de Nuevo León, no dudó en compartir su opinión sobre lo que ocurre dentro del tricolor, y pues prácticamente eso es lo que ha dicho, ¿verdad? Por otro lado, la tía Tatis también ya dijo que mientras se le compruebe la corrupción a Enrique Peña Nieto, pues va a haber sanción, va a haber castigo, y se le van a ir duro, duro contra el muro. Y eso, pues, nos pone bastante felices. Yo creo que en México sí ya queremos ver acción, ya queremos ver esa situación de ver a estas vacas gordas, a estos huevos de oro, ya pues ahora sí que paguen todo el daño que le hicieron a México, y eso pues creo que sí es algo que sí queremos ya ver. Sabemos que es un proceso que no es tan fácil llevar adelante, pero sí queremos ya, pues, que esto tome un rumbo positivo. Por otro lado, también Marco Cortés estaba comentando que, pues, el país está muy mal dirigido económicamente, que el rumbo de las finanzas están por los suelos, y que seguramente el Partido Acción Nacional es el salvador, es el ángel guardián de este, en este momento, que, bueno, está ya ahí, este, haciendo sus señalamientos. No olvidemos que este, eh, Marquito, pues, hace sus apariciones medias locotronas, y la verdad es que nos hace reír mucho con lo que, con lo que hace, ¿no? Bueno, eh, dice, este, Vicente Fox Quesada, en su cuenta, en su cuenta de Twitter, eh, dice, Fernández Noroña le dice subnormal a Vicente Fox por convocar a manifestación contra AMLO, por esto y por mucho más te invito a participar el próximo 30 de junio, por México vale la pena. Y es que el señor Vicente Fox hizo un Twitter junto con un hashtag que decía marcha contra AMLO, ¿no? Este, vamos México, 30 de junio, ya somos tres organizaciones, Congreso Nacional Ciudadano, Chalecos Verdes, Presidente Fox, vamos todos, México vale la pena, lo llevamos en el alma, Breaking News. Eh, posteó que sí, este, vamos, tenemos México global el 30 de junio, marchó, eh, marcha contra AMLO, unidos por un mejor, eh, país, ¿verdad? Este, por otro lado, también hizo este tuit, López, le atasca otros cientos de miles de gorra, derechohabientes, UDS pagan el pato, satura en clínica del IMSS, ocupación en unidades del IMSS, llegó al 90% al cierre de 2018, la cual sobrepasa por cinco puntos el umbral, para reducir el riesgo de infecciones nosocomiales. Pues ahí andas, desatado, Vicente Fox, yo creo que le quitaron en estos días, el, el, el chaleco de fuerza, y agarró el Twitter, y anda pegándole, por cielo, mar y tierra, a, a, al mandatario mexicano, y, pues organizando esta, esta marcha, el próximo 30, ¿verdad? Pero el primero de julio, ya dijo, el buen López Obrador, presidente de México, ahí nos vemos en el Zócalo, para darles cuentas, ansiosos estamos de ver la información, que va a revelar en este evento público, en este evento masivo, para el país azteca. Es así como llegamos al final de este videoblog, me encantaría leer tus comentarios, lánzate de volada a la cajita de comment, para que escribas tu opinión, ¿qué te parece esta información? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo vamos? ¿Dónde nos ves? ¿De dónde nos escribes? ¿En qué parte del mundo estás atento de ello? Para saludarte en el siguiente, en el siguiente video, quiero por cierto saludar, a nuestra seguidora, de Nochislán Zacatecas, Mimi, si no me equivoco, este, saludos también para Lorena, que nos escribe siempre, en la cuenta de Twitter, igual que Yolanda, siempre apoyando, les mando el saludo, el saludo muy, muy, muy especial a todos, y cada uno de ustedes. Que tengan excelente día, vamos a seguir disfrutando, nos vemos en el siguiente video, y es así como llegamos al final de este videoblog, desde el teatro de la comedia más grande en México, yo soy Polo Puga, y esto fue Política, Política para la banda, adiós.